Muchas gracias, estoy en la Sala Verdi, ya voy a saludar a Gustavo, el director de esta sala tan linda, para que nos cuentes de qué se trata este festival, que tiene muchas obras de teatro, que se está desarrollando ya en el mes de febrero. Así es, arrancamos el primero de febrero, es el Festival Temporada Alta, es una extensión del emblemático Festival Catalán, estamos en la novena edición, ya estamos en la mitad del festival, hemos traído propuestas de Argentina, de Colombia, de España, de Francia, de Portugal y por supuesto de Uruguay, y bueno, es una oportunidad para que el público de Montevideo pueda encontrarse con nuevas propuestas, con espectáculos que por ahora vienen dejando la vara muy alta, con un nivel así excelente, y lo estamos disfrutando, y bueno, ahora en breve vamos a tener a Moria, que viene de Islas Canarias, acaban de llegar recién, se bajaron del avión y ya los tenemos acá en la sala, es un espectáculo apasionante, está en la línea esta de lo que se llama ahora teatro inmersivo, y bueno, tenemos la suerte de que ya pasado mañana estén en el escenario de la sala. Me decías que ya es la novena edición de este festival, ¿qué han ido sumando? ¿Qué diferencias tiene esta edición con las anteriores? Bueno, en esta edición el festival creció cuantitativamente, porque pasamos de tener siete, ocho espectáculos a tener trece, pasamos de estar solamente en Sala Verdi a estar en cinco espacios, estamos en Sala Verdi, pero también estamos en Sala Lazaroff, en el Centro Cultural Terminal Goes, hicimos un espectáculo en el MAM, en el Mercado Agrícola de Montevideo, y tenemos una propuesta que va a estar en el Centro de Exposiciones Subte, ahora en unos días. La gente que está mirando en la casa y quiere saber más sobre el festival, y cómo hacer para tener las entradas y todo eso, ¿hay alguna red social donde puedan ver los espectáculos? Todas, todas las redes sociales de Sala Verdi, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, tenemos nuestra página web que está actualizada con toda la información. Quiero destacar además que tenemos precios muy accesibles, esa es una política pública de la sala, una política pública en realidad del Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo, de no transferir al espectador el costo real del espectáculo, en cierta medida hay una subvención para que todos y todas puedan acceder a una propuesta que promete, prometía y está prometiendo. Bueno, le voy a preguntar ya a Mario, ya lo mencionabas recién. Mario, primero te voy a preguntar de dónde sos, porque ya estuvimos hablando y tenés un acento que no es uruguayo. Venimos de las Islas Canarias, en España, venimos de la costita de África y con muchísimas ganas de estar en Uruguay, es nuestra segunda vez aquí en Uruguay presentando propuestas y con el nervio de ese público uruguayo que es un público muy conocedor, muy experimentado, que ha visto mucho teatro y con muchas ganas de relacionarnos aquí con ese público. ¿De qué se trata Moria? Moria, cuando nosotros habíamos hecho un espectáculo que se llamaba Me Llamo Suleiman, que era el viaje de un migrante africano hasta llegar a Canarias, y hablamos del viaje, pero nos faltaba hablar de qué pasaba con los migrantes cuando llegan a un lugar de los refugiados. Entonces hablamos con Nicolás Castellano, que es un periodista de la cadena SER en España, un buen amigo al que le preguntamos, ¿queremos hablar sobre los refugiados? ¿Qué nos recomienda? Dice, la gran vergüenza de Europa se llama Moria, es el campamento de refugiados que está en Grecia, es un campamento terrible. En enero de 2020 nos desplazamos hasta el campamento de refugiados de Moria, hicimos un trabajo de entrevista, de búsqueda, de conocimiento de la causa, y de ahí emana este espectáculo. Un espectáculo de teatro de documento, pero sobre todo un espectáculo inmersivo, donde el público se descalza para entrar en una caseta de un refugiado. Solo caben 50 espectadores, donde las actrices cocinan, hablan, viven, y de buenas aymeras tienes la sensación de poder estar viviendo durante un rato en un campamento de refugiados, entendiendo el drama, entendiendo la injusticia que está aplicando los gobiernos europeos, o los gobiernos generales en el mundo, frente a los dramas de los refugiados. Entonces poder mostrar eso, poder mostrar y acercar eso al público, para nosotros es una satisfacción que nos está llevando ahora mismo, comentaba con el director del festival, por todo el mundo, y estamos encantados de que este trabajo llegue por fin a Montevideo. Mario, me voy a detener en eso que decías, de que es un espectáculo inmersivo. O sea, el público que viene, como que se mete adentro de la obra. El público que llega, se le pide por favor, por respeto, como es costumbre en el campamento de refugiados, siendo mujeres árabes, que se descalcen para entrar en la caseta. El público se descalza y entra dentro de una tienda de campaña, donde solo caben 50 personas con proyecciones en 360 grados. Entonces cuando entra, donde ya encontramos una de las actrices cocinando, oliendo, el público tiene la sensación de poder vivir un momentito, en ese espacio de intimidad, con esa música, y con la trama que nos acompaña, que cuenta, que se hace a partir de las historias recogidas en las entrevistas. Hicimos más de 20 entrevistas, de las cuales seleccionamos a dos, pero muchas las descartamos, porque eran situaciones tan dramáticas y tan dantescas, que contar en un teatro iba a parecer mentira. Y terminamos quedándonos con algunas que se podían creer. Una mujer con su marido secuestrado por Al Qaeda, un iraquí, y una afgana que había emigrado con sus hijos y que fue secuestrada por el ISIS, justo en la costa norte de Afganistán. Pues esta gente, que vienen de interior, que nunca han visto el mar, terminan cruzando una barquita de nada, con chalecos salvavidas que son falsos, que ni siquiera flotan, cruzando un mar que es muy complicado, desde la costa de Turquía hasta Grecia. Y cuando llegan a Grecia, los gobiernos europeos las tratan, los maltratan de una manera terrible. De eso queríamos contarlo. Las propias actrices, perdón, las propias personajes que nos cuentan las historias, Dowa y Amina, en su momento nos regalaron su jihad y sus pañuelos y nos lo dieron diciendo, por favor, llévenselo con la obra de teatro y cuenten, cuenten este drama que está pasando día a día al mundo. Mario, te agradezco mucho por compartir esta historia que nos contaste recién y bueno, ojalá que el público uruguayo acompañe. Bueno, por lo pronto hacemos cuatro funciones, creo que las dos primeras de la tarde ya están agotadas, así que aprovechen para comprar los tickets antes de que se agoten. Les agradezco mucho a los dos. No, por favor, gracias por el espacio. Bueno, ahí teníamos entonces a Mario y a Gustavo contándonos sobre esta propuesta tan interesante que pueden todos venir a ver acá en la Sala Verdi. Impecable. Bárbaro, gracias Nadia. Gracias Nadia. Hasta mañana. Besos grandes. Hasta mañana. Bueno, la... La Sala Verde. La Sala Verde.